Hola, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy GonRoll y hoy estoy feliz, estoy feliz Más que nada quería primeramente agradecer a todos, a todos los que se suscribieron, a todos los que dejaron un me gusta A todos los que dejaron un comentario en los anteriores vídeos, la verdad que me hace muchísima ilusión Me alegra mucho, me alegra mucho que le esté gustando el contenido y de verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias Hoy tenemos un juego increíble y es, lo mejor de todo, es gratis para todos, se llama Paladins, es súper conocido, es un juego viejo Ya creo que tiene 4 años, 5 años, quizá un poco más o quizá menos, pero es viejo, es viejo, pero no deja de ser muy, muy bueno Es súper activo y como siempre digo, es gratis, así que todo el mundo lo puede jugar y esperemos que la pasemos muy, muy bien Y ahora nos vamos para el juego, acá estamos en el juego, vamos a poner a jugar de ya Y están los 3 estilos de batalla por equipos, matanza y asedio, vamos a jugar lo que nos toque, a ver que empezamos Soy muy nuevo en el juego, lo jugué en su día en Switch, pero jugarlo en computador es totalmente diferente, es mucho más cómodo apuntar, es otra cosa Está gratis para Switch, para PS4, para Xbox y para PC, y ahora lo estamos jugando en PC Y encontré una partida, vamos a ver El campeón que a mí más me gusta y me encanta es Moji Lo jugaba en Switch y aquí también lo voy a jugar Es como un maíto, o no sé lo que es Y está encima de una tortuga con dos cabezas Una dispara fuego y la otra dispara proyectiles Es lo más random que hay, pero está muy, muy bueno Somos todos nivel bajo, así que veamos qué onda Vamos a la partida Estamos en la pantalla de carga Son nivel 2, nivel 5, 0, 0, todos ceros del otro equipo Y bueno, le sacamos uno o dos niveles, así que esperemos que poder ganar, a ver que nos toca Vamos a poner ataque aperitivo Y calientito, que es lo único que tengo equipado, no tengo equipado más ¿Ves? Este es el personaje, es Moji Se puede apuntar Vamos con él y compramos Vamos a comprar defensa Exactamente Una tortuga dispara proyectiles Y la otra, fuego Es lo más random que hay Pero vamos, vamos equipo, eh Vamos equipo, hay que asegurar la zona Eso que dice capturar Hay que ir hasta ahí Y matar al otro equipo prácticamente Vamos Vamos Hacemos un bailecito Y empezamos 3 Vamos, vamos todos Hay que capturar Chao, me voy del caballo Vamos Vamos, capturamos, capturamos Le metemos, le metemos Primera baja mía ¿Dónde estoy? Eso Muy bien equipo Empezamos muy bien Capturamos Hay que llegar a 400 puntos para ganar Vamos Vamos 34 a 1 Absorbemos Todo lo que nos tira Uy Uy Moji está rotísimo Roto, roto Oh Noqueado Y mi equipo está Esa es una copia No pasa nada Oh, baja 75 a 1 Estamos reventando Reventando con Moji Acá viene uno Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo Oh, por arriba ¿Qué pasó papi? No quieren entrar Uy, mira Eso se metió en la boca el lobo Ha Cinco muertes Acá está toda la peña ¿Eso es un Moji? No, no es un Moji Uy ¿Por qué estoy en el aire? La gente me pega y yo ni me entero ¿Qué es eso? Vamos a matarlo Mis compis están todos en el medio capturando Y desde arriba Y se enteraron Eso Ahí vienen, ahí vienen Oh Oh, imparable Aquí la gente es de medio nivel bajo Así que vienen todos por el mismo lado Así que bueno 200 a 1 Esto es una paliza Paliza Oh Noqueado Paliza, paliza, paliza Oh, brutal Brutal Palicita Vamos a curarnos un poco Vamos a seguir Oh Once muertes consecutivas Y ahora me bajan Oh Eso Curame, curame El otro Moji Oh Cada vez que los mato Dejan como es Una cura Que lo puedo agarrar yo O cualquiera de mis compañeros Y es muy, muy bueno Este personaje está muy roto Y ahí cuando me pegan Yo los curo Oh ¿Y este dónde salió? No sé Pero te vas a morir 325 333 a 1 Creo que nunca Me había pasado esto El otro Moji Muerto 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 también Uy ¿Dónde vino este? Señor ¿Qué está haciendo? Uy Señor Por favor Esta es una victoria Epiquísima Epiquísima Hola Para todos Pumba El que más se la banca Es el tanque Pero está solo Así que Doble eliminación 15 muertes Y victoria Señores Sí señores La verdad que bastante Bastante fácil Vamos a buscar Otra partida A ver si nos toca Un poquito más de nivel Y volvemos Matanza Estamos de nuevo En el lobby A ver Vamos a volver Con Moji Personaliza tu campeón Vamos a personalizarlo Pero no hay nada Que personalizar Así que Uy Tenemos level 2 22 27 1 Y 18 Esta partida Parece estar Un poquito más De nivel Que la anterior Esperemos A ver si La gente da listo Y comienza Eso es lo que me gusta De Paladins Las partidas son Rapidísimas Empieza 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 Y termina Oh Y todos El nivel Equipo Son 0 Y nosotros somos 18 22 27 2 Y 1 Bueno A ver A ver Esperemos Veamos Veamos Que es lo que Veamos Que es lo que sale Vamos a ir Con aperitivo Y calientito De nuevo Que es Unas Cartas Que yo me puse Vamos a Equipar Ancora Que es el Para reducir El daño Y lo mismo Hay que capturar El objetivo Mira como salto Ese es el lobby Prepárate Para la batalla Vamos equipo Hay que capturar El primer equipo Que captura La zona Al principio Es la que le tiene Más Más fácil Para el resto De la partida Es lo que Para mi me parece Toma Toma Vamos Vamos equipo Vamos a quedarnos Acá arriba Y ya empezamos A repartir Oh 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 Chao No hay escudo Que te ayude Papi Bueno Este equipo Ya nos hizo Más que el anterior Vamos a curarnos Oh Tú estás muerta También Usted también Señor Está más muerto Es que les digo El primer equipo Que captura La zona Es Oh Matanza Por tres Eso Punto de control Esa es una copia Eso Noqueado Mis compis Están matando a todos Yo solamente estoy ayudando Parece Noqueado también Están viniendo de a uno No vienen por equipo No vienen por arriba No vienen por abajo Así que vamos a desplazarnos Nosotros A ver si lo podemos Exactamente Uy Me agarró el grandote Y me tiró para atrás Y ahora yo te destrozo Uy Entre dos Entre dos No, no, no Ay Me mataron Y si era tan listo ¿Por qué se murió? Ay Eran muchos Eran muchos Vamos a comprar Vamos a comprar Cauterización Vamos a comprar Agilidad Vamos a comprar Matar para curar Y más defensa Y se acabó Creo que me demoré Tres años en comprar Vamos, eh Mi equipo sigue dominando Uh, esa es una habilidad De un compi Y vamos a caerle por atrás Hola a todos Dense la vuelta Por favor Oh, dense la vuelta Triple kill Oh, otra vez el grandote Grandote Estás muertirichillo No me lo quiten Que es mío De arriba Uh Noqueado Mi compi Que me cura Yo creo que a medida Que vayamos jugando Y vayamos subiendo de nivel Los compis Y los enemigos Van a ir subiendo de nivel Porque ahora yo Lo único que hago es Estar en la base Y soltame ¿Por qué no me suelta? Lo único que hago es Matar y matar Y venir a la base Y disparar Y no se cubren No hacen nada Así que Vamos a seguir jugando Y con el tiempo Esperemos que La peña Suba de nivel Pero está rotísimo Moji A donde quieren venir A capturar Vamos a absorber Le destruimos el escudo Y lo matamos Exactamente Oh, nueve Diez muertes ¿Quién más? ¿Quién más? Venga, venga, venga Venga Pumba, pumba ¡Victoria, papi! Otra victoria Si me gusta Bueno Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Vamos a ir de a poquito Subiendo de nivel A ver si la gente También empieza a subir De nivel con nosotros Y vamos encontrando Partidas cada vez más Y más épicas Cualquier cosa Dejen su comentario Si quieren algún juego Si les gustó este Alguna crítica Constructiva Que tengan Todo es bien recibido Pero siempre Con buena onda Déjate tu me gusta Si te gustó el video Y por favor Compártelo con todos tus amigos Eso me ayudaría Y me haría muchísimo Muy, muy, muy Pero Y que te mil feliz Así que Esto fue todo Muchísimas gracias Por ver el video Los quiero Los amo A todos Un abrazo Un beso Chau, chau